¿Qué es la lectura? Esa es la medida en la que los libros y el hablar sobre los libros circula entre las personas que se van formando lectores y mediadores de lectura. Entonces, siempre pensamos en la lectura como una práctica social. También siempre pensamos, y eso fue también muy por el conocimiento del Programa Nacional de Lectura, que teníamos que hacer visible la lectura informativa. Entonces, aunque la lectura literaria es muy fuerte y es muy importante, es muy importante que reconozcamos las distintas formas de leer el texto no literario, porque de ninguna manera se lee igual, incluso como formato. O sea, el texto literario lo lees como de principio a fin, ¿no? Y haces una lectura lineal, y en el texto informativo no puedes. Simplemente, ¿cómo lees? Si vos salta un cuadro, ¿no? O sea, todos los textos no lineales. Y eso, por ejemplo, es algo de lo que hemos aprendido mucho de los científicos, ¿no? También creemos, estamos convencidísimas, convencidísimos de la potencia de los medios digitales. Ahí el problema que tenemos es otro. El problema que tenemos más bien es como los recursos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos escasamente una computadora para que las personas busquen el acervo de la biblioteca y puedan ver qué libro necesitan, ¿no? Pero no tenemos tantos recursos como para tener, por ejemplo, una sala en donde los niños que no tienen computadoras en sus casas, o los jóvenes, pueden llegar realmente a estar conectados en red, en la biblioteca. Pero es un proyecto que tenemos como pendiente, ¿no? Y el otro gran tema por el cual creemos que necesitamos, digamos, a las tecnologías, es todo el tema de las discapacidades, ¿no? De las discapacidades visuales y de las discapacidades auditivas. Empezamos un proyecto, por ejemplo, de construcción de audiolibros. Y ahora estamos como muy pendientes de este tratado de Marrakech para poder tener acceso a los libros de todas las bibliotecas que estamos por entrar como biblioteca a esta organización de bibliotecas en el mundo que están impulsando mucho desde Brasil para poder tener esos materiales para las personas ciegas, por ejemplo, y tener una impresora que nos permita imprimir estos materiales y que ellos puedan leer, ¿no? Porque para los no ciegos, por ejemplo, pensamos que, pues con que los tengan en audiolibro, así pensábamos nosotros al principio. Bueno, todos los vamos a poner en audiolibro, bueno, no todo, pero hay más que podamos, ¿no? Y ellos decían, ¿no? Necesitamos leer directamente algunos textos, sobre todo si se trata de texto informativo. Y eso, por ejemplo, solo hablando con ellos te das cuenta de que eso es necesario, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos que trabajar en informativo y en literario. Ahorita vamos a regresar un poquito a esto. Pensamos que tenemos que hacer el mayor y mejor uso de las tecnologías para poder hacer accesible ese material a todas las personas, ¿no? Y si no lo hemos hecho, no ha sido por falta de ganas, sino por falta de recursos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y en el caso del texto literario, del texto informativo, es que si a nosotros nos interesa esta la lectura, si en el centro está la lectura, y esta lectura la conseguimos como una práctica social, y en esta práctica social están los lectores en grupo social, hemos podido constatar, no sé si voy a ser muy exagerada en mi porcentaje, pero como que al 50 y al 50% le interesa la literatura, y el otro 50% no lee porque no encuentra libros que no sean literarios, ¿sí? Entonces, cuando los niños llegan a la biblioteca y tuve su fascinación por el libro no literario, todos estos discursos sobre la literatura pueden ser perfectamente aplicables, pero la lectura de texto informativo, porque se sorprenden, se apasionan, te preguntan más cosas, van a otros libros, todo lo que queremos que los lectores hagan, ¿no? Entonces, tenemos que mantener, digamos, este foco, porque los mismos lectores nos han permitido ver que ellos te dicen, eso a mí no me interesa, a mí eso no me lo des, yo no quiero eso, que es literatura, ¿no? Y nosotros decimos, pero es que mira, aquí la literatura de los mundos que te abre, yo te voy a leer, te dicen, es muy bonito, pero yo quiero esto, ¿no? Y lo mismo va a suceder si multiplicamos las oportunidades de la lectura digital. Hay todo un movimiento que estamos tratando de impulsar ahorita, porque el otro gran eje, el otro gran proyecto, tú hablabas de dos, yo te diría uno tercero, es dentro de la biblioteca la lectura con bebés. Que eso ha sido otro súper, súper éxito de la biblioteca. Empezó siendo una biblioteca muy chiquitita, y tiene que ver con la pregunta de lo informativo, lo literario y los medios, ¿no? La tecnología. Empezó siendo una biblioteca muy chiquitita para ver si funcionaba. Y creció, y es el área más grande de la biblioteca ahorita. O sea, empezó siendo un cuarto pequeño, porque eran bebés y son chiquitos, ¿no? Bueno, empezaron a llegar tantos bebés con sus familias, porque la maravilla es que cada bebé trae como a cinco adultos, el papá, el tío, la novia del tío y los abuelos, ¿no? Entonces viene mucha gente con un bebé. Y ellos empiezan a tomar parte de la biblioteca por el interés en ese bebecito, ¿no? Entonces creció, se convirtió en el área más grande de la biblioteca, el área de bebés, el área de peligros para bebés. Y ahí tenemos todo un reto para que los papás, hombres, les lean a sus niños. Y quienes están, porque siempre casi es como una tarea de las mamás, son las que más están con ellos, ¿no? Y quienes están trabajando esto de manera bien interesante, es un grupo de Alemania que se llama LEER, justamente la organización LEER, que hicieron un congreso en Leipzig hace dos años, de primera infancia y lectura, y lo que están mostrando ellos es que todos aquellos padres que no les leen a sus niños estarían dispuestos a leerles si pudieran disponer en sus dispositivos digitales de los libros. Entonces, por ejemplo, una iniciativa municipal y estatal que me parece maravillosa, es como comprar derechos de esos materiales para poder disponer de esos materiales que tú los puedas bajar de una biblioteca municipal y te los llevas, porque además, en términos de portabilidad, es maravillosa la biblioteca que puedes traer ahí si además tienes que llevar la carriola, la pañalera, el bebé, o sea, pues llevas aquí todo tu material, ¿no? Y ellos decían en una encuesta que hicieron estos alemanes que ellos sí estarían dispuestos a leerles si lo tuvieran ahí, ¿no? Y la verdad es que está toda esta discusión del niño necesita tocar los libros, pues sí, pero no todos, ¿no? Necesita chupetear los libros, pues sí, pero no todos. Y yo creo que eso nos lleva al tema justamente de la disponibilidad y de la accesibilidad. Y cada vez más encontramos todos estos materiales ya en formato digital, con algunas animaciones muy básicas, pero que, pues, te permiten hacer la lectura con bebés, ¿no? Y la verdad es que la respuesta de los bebés a un formato y a otro no es muy distinta. Porque ellos, en realidad, ellos ya nacieron en este medio, digamos, de usos distintos de lo escrito, de soporte distintos de lo escrito. Y sí te potencia que otros adultos le acerquen libros al bebé, ¿no? Que serían los padres, por ejemplo, hombres.